Buenas tardes, Madres Sustitutas. Reciban cordial saludo, mucha paz, mucha convivencia, muchos diálogos, muchos saberes. Que Dios las bendiga. El tema a tratar es el respeto y la unidad en la familia. El respeto es fundamental, es importante para una relación de esposos, para una relación conyugal. Y para eso quiero tratar 10 puntos importantes, 10 puntos básicos para una auténtica comunicación y respeto en la unidad o en la vida familiar. El primer punto es, cree en tu pareja. Si pierdes la confianza, lo has perdido casi todo o no has conseguido nada. El segundo punto, manifiesta tu amor. Es importante que expreses lo que sientes. El amor implica la apertura. El tercer punto, admite las fallas y limitaciones. Piensa que Dios es la fuente de tu amor y que Él es el único que nunca falla. El ser humano participa de tu amor, pero es frágil. Mantén la creatividad e iniciativa que aleja a la monotonía. Hay miles de formas y de momentos para fortalecer los lazos de unidad. El quinto punto, no actúes movido por los celos o la rivalidad. No des cabida a la ira y a los resentimientos. El sexto punto, sé transparente y veraz. El daño no conduce a nada positivo. El séptimo punto, alimenta los gratos recuerdos. El cofre que guarda los recuerdos de los días felices. El octavo, esmérate en tu presentación personal como cuando estabas en tu plan de conquista. No crees dependencia. Amar no deja chorper. Deja un espacio para que tu pareja pueda respirar. Y el décimo punto, sea animador de la superación personal de tu pareja. Comparte los éxitos y las dificultades. Decídete a construir la mutua felicidad que alcance hasta la eternidad. Estos son los puntos importantes, 10 puntos básicos o esenciales para una auténtica relación de esposo, para una auténtica relación entre los cónyuges. Dios las bendiga.